En Antioquia se prendieron la fiesta y el carnaval Porque el equipo del pueblo vuelve a estar en la final Leonel y sus muchachos al cielo van a subir A bajar la sexta estrella que este año es del Medellín La estrella se ve venir Y este año es del Medellín La estrella se ve venir Y este año es del Medellín Cuando juega el poderoso en el cielo hay un festín Porque Dios abre sus puertas para ver al Medellín La estrella se ve venir Y este año es del Medellín La estrella se ve venir Y este año es del Medellín Oí, fíjate todo ese montón de gente ¿Cómo que qué? La hinchada más linda del mundo, la el poderoso Para los que no creían e hicieron fuerza hasta el fin Se sufre y también se goza, así es lo del Medellín Leonel con pie derecho, con juego espectacular Pero el trabajo de Torres no podemos olvidar La estrella se ve venir Y este año es del Medellín La estrella se ve venir Y este año es del Medellín Eso es mucho equipo hermano Y sufridito como todo lo del Medallo Pero definitivamente somos diferentes Somos poderosos El rojo va por las venas Por eso es que el corazón En cada latir nos dice que el Medallo es campeón Con Marrugo, Silva y Erner Con Caicedo y Vladimir La vuelta olímpica damos por cuenta del Medellín La estrella se ve venir Y este año es del Medellín La estrella se ve venir Y este año es del Medellín La estrella se ve venir Y este año es del Medellín La estrella se ve venir